La exposición Creo que lo que caracteriza esa exposición es más bien presentar la diversidad, la evolución de la obra de Alfredo Lama a lo largo del siglo y cómo él ha sido realmente un artista que no se puede limitar a un espacio geográfico, geocultural específico, pero que fue capaz de reinventar su obra en varios espacios culturales que no tenían mucho a ver y con artistas muy diversos. Con el paso de tiempo trabaja más y más con temas muy personales y como esas figuras totalmente articulando lo humano, lo vegetal, lo animal, lo espiritual, con lo cotidiano y creo que eso es realmente un espacio, una invención formal de Alfredo Lama que sí, se desarrolla, pero creo que entrado en los años 40 él ya tiene su mundo. Es un mundo nada autístico, es un mundo muy poroso, muy abierto a los otros, muy abierto a otras propuestas poéticas, pero es un mundo hasta el fin de su vida. Picasso lo acogió como un republicano, como un hispanohablante, como un cubano, como un joven artista muy simpático, pero creo que en este momento sería más fácil decir cuáles son los artistas que no miran a Picasso que al revés. Entonces creo que a Biflorat no le impactó más que a otro y si uno quiere realmente pensar en términos de influencias o miradas constantes, yo diría que el diálogo con Matisse es aún más poderoso. ¡Gracias!